¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dime por qué me alejas de mí Dime por qué me dejas así Dime por qué me haces sufrir Dime por qué me dejas morir Dime por qué me alejas de mí Dime por qué me alejas de mí Dime por qué me dejas así Dime por qué me haces sufrir Dime por qué me dejas morir Dime por qué me alejas de mí Dime por qué me dejas así Dime por qué me alejas de mí Dime por qué me dejas morir Dime por qué me alejas de mí 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 Dime por qué ahora tienes que dejarme, dejarme Dime por qué te alejas de mí Dime por qué me dejas así Dime por qué me haces sufrir Dime por qué me dejas morir Dime por qué me dejas morir